Bueno, por eso creo que vas a hablarnos ahora de la seguridad y de la importancia de tener un sello de seguridad en Internet. Exacto, porque justo esta semana también he podido acudir a un evento que ha organizado la Asociación de Marketing de España. Es que Don Quique, yo les cuento, Don Quique se pasa la semana yendo de evento en evento, como pueden comprobar. Para buscar toda la información. Bueno, básicamente se ha hablado mucho de e-commerce. E-commerce para poder comprar online, para poder tener seguridad en España, solo tenemos un sello de garantía, por decirlo de alguna manera, que es el sello de confianza online, que pueden tener páginas web para que diga que son seguras y donde se puede comprar con tranquilidad. Pues bien, hay una empresa alemana que se llama Trusted Shops, que está empezando a expandirse por toda Europa con un sistema parecido, que quieren implementar un sello de confianza para todas las páginas web que quieran ofrecerlo a los usuarios para ofrecer ese plus de confianza. Y hemos hablado, en este caso, con David Chau, que es el director ejecutivo internacional de la compañía, que nos ha dicho esto. Si el visitante de un sitio no tiene confianza, no va a comprar. Es la primera razón para la cual decimos que es importante proponer nuestros servicios y nuestra experiencia, no solamente en Alemania, pero en otros países donde el e-commerce se desarrolla. La segunda razón es que Internet y el comercio online se desarrolló internacional. Es la razón por la cual se necesita una identificación, un sello único, que es un sello europeo, que se puede identificar en todos los países en Europa. Si una tienda tiene interés en Trusted Shops, la primera cosa que vamos a hacer es verificar los aspectos legales. Tenemos un equipo de juristas especializado en la ley de los países donde estamos. Vamos a verificar elementos como las condiciones generales, la protección de datos, y testar también todo el proceso de compra. Y una vez que todos nuestros criterios están implementados, el sitio puede mostrar nuestros sellos sobre su sitio. Bueno, la importancia de la seguridad. Sí, porque si encuentras un sello que te va a decir que ese sitio es de fiar y que puedes comprar, es importante para no tener miedo de decir dónde voy a poner mi tarjeta de crédito. Claro.